La dignidad de ellos, el comité es de quien lo trabaja y ustedes son los líderes de su gente. No nos vamos a dejar y nos vamos. Los primeros mil coordinadores en desbandada nos vamos de Morena. Pero les advierto que esto no para aquí. Terían guerra y guerra van a tener. Se van 40 mil familias de Morena con nosotros. No nos vamos solos. Dignidad, dignidad.